Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura. El folclore y el tango se apropian de nuestro Teatro del Bicentenario también en el próximo mes. Y en la siguiente nota, dos grandes del tango y la danza nos cuentan de qué se trata. Nos acompañan ahora Claudio Rojas y Micaela Gómez, cantante y bailarina respectivamente, que vienen a contarnos sobre un show muy interesante que se viene pronto. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Sí, venimos a traerle una propuesta original, estamos orgullosos de poder decir que es una propuesta original creada por este equipo artístico con el que tengo el honor de poder trabajar. Se llama un show de tango y folclore que se llama Hermanos. Y esto se va a realizar el miércoles 18 de diciembre a las 22 horas en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario. Perfecto, bueno, ¿por qué este nombre Hermanos? Porque nos hemos cansado como artistas de que siempre se lo ve al tango y al folclore como dos cosas diferentes, como si fueran géneros opuestos cuando en realidad son hijos de una misma patria argentina y que cuentan básicamente lo mismo, quizás uno más paisajista y el otro más urbano, pero los dos tienen una misma esencia que los une y los hace hermanos. O sea que va a ser un show para todos los gustos, porque ¿a quién no le gusta un folclore o el tango? Además tiene el aliciente de que hay, eso ya lo va a hablar Mika, pero hay danza de tango, danza de folclore, pero también hay mucha fusión aprovechando todas las nuevas propuestas que se están generando musicalmente a través de este siglo XXI que ya nos permite poder explayarnos con mucha más libertad y salirnos un poquito de lo tradicional conjugándolo con lo nuevo. Bien, ¿quién participa en la parte del canto? ¿Quién no juega? Bueno, exactamente, yo soy el encargado de llevar el relato cantado y cuento con la compañía de una gran cantante invitada que es Mariana Clemenso. Genial, entonces va a estar imperdible ese show. Ojalá que sí. ¿Las entradas están a la venta? Ya están a la venta acá en el teatro, ¿sí? De lunes a sábado de 10 a 20 y si no a través del sistema tuentrada.com. Acá vamos de estar, Claudio. Pero que así sea. Mika, ¿cómo surgió la invitación para participar en este show? Bueno, Claudio es una artista que yo realmente admiro hace un montón de tiempo y me invitó a participar justamente en Hermanos hace un tiempo atrás en el teatro Oscar Kummel de Rawson y bueno, yo por supuesto encantada de poder promover el arte a través de la danza y del canto que es a lo que se dedica Claudio. La verdad que maravilloso, para mí fue un placer. Me empecé como invitada, me invitó a un show y bueno, la verdad es que vine para quedarme. Genial. Así que... ¿Personalmente te gustan tanto el folclore como el tango o tenés más cercanía con alguno? Y bueno, personalmente me gusta mucho más el tango, es más, es una materia pendiente, siempre tuve ganas de aprender a bailarlo bien, pero creo que todos nos sentimos identificados con el folclore tanto como con el tango, porque como bien dijo Claudio, bueno, son danzas hijas de una misma patria, entonces yo creo que a todas nos identifican ambas danzas. Bueno, aparte de esta gran, enorme, excelente bailarina, ¿qué otros bailarines vamos a ver? Muchas gracias. Bueno, es un elenco formado por muchos profesionales de la danza, realmente todos muy buenos. Tenemos por un lado Surcos Ballet, que son quienes se encargan de toda la parte folclórica. El ballet Encanto Rojo, que son los chicos que hacen la parte de tango, dirigido por Daniela, la profesora. Y tenemos a las musas milongueras, que son las acompañantes de Claudio desde hace ya mucho tiempo, que se encargan más de la fusión de toda la parte por ahí más urbana, más moderna. Y bueno, por otro lado estoy yo como bailarina solista, que me encargo de fusionar un poco el folclore y el tango en lo que es la danza contemporánea. Bueno, genial. Queremos sorprendernos, obviamente, pero también queremos saber, ya que visualmente va a ser un show muy atractivo, el vestuario debe tener lindas características, ¿no? Y sí, por supuesto. El vestuario forma parte de la obra y, como bien decís, tiene que ser bien característico, bien representativo. Hay muchos colores, hay mucha fusión, como dice Claudio, no solo vemos el folclore y el tango por separado, sino también lo vemos todos juntos e incluso más estilizado a través de la danza contemporánea también. Así que, bueno, está lleno de brillos, de mucha tradición también. Y bueno, la verdad que espero que les guste mucho tanto el vestuario como, bueno, toda la dirección, en realidad, toda la producción. Mika, reiteramos entonces la invitación. ¿Fecha, hora? Bien, bueno, el show es el día 18 de diciembre, miércoles 18, a las 21.30 horas, en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario. Bueno, imperdible, sin dudas, acá vamos a estar, no nos lo vamos a perder. Gracias Claudio, gracias Mika y todo el éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.